Hola amigos y amigas de Canaltech en Español. ¿Cómo va, eh? En el Canaltech Responde de hoy tenemos ¿Las computadoras se quedarán obsoletas? Aun contando con los poderosos celulares de hoy en día, ¿cuáles son las principales diferencias entre los nuevos smartphones y las computadoras actuales? ¿Hasta dónde un celular consigue llegar? La tendencia está cambiando y usuarios que usan computadoras para tareas más simples como navegar en internet, entrar en el banco, pasar un tiempo en su cuenta de Facebook, estar migrando para tablets, smartphones, puesto que este tipo de cosas no necesitan la ayuda de una computadora con teclado, pantalla, mouse, etc. Es decir, no es necesario ocupar todo ese espacio y es mucho más práctico el uso de un celular, además del precio, claro está. Bueno, para este tipo de consumidores hubo una migración. Pero, ¿y para quién juega? Existen juegos mobile de excelente calidad, viciantes y competitivos, aunque juegos más elaborados como podría ser Overwatch. Ya se habrán dado cuenta de cómo soy fan de este juego, ¿no? En fin, hasta el momento Android no soporta esto. No podrá jugar a este tipo de juegos de forma fluida y como una estimativa adaptación, lamentablemente todavía queda mucho para que esto ocurra. Así que el veredicto es que, hoy, computadoras todavía hacen mucho más que smartphones. Muchas cosas que los celulares todavía son incapaces de realizar y tampoco podremos realizar en estos dispositivos portátiles ediciones de video, por ejemplo, con programas como Premiere, Sony Vegas, Final Cut, Avid... Hasta podemos encontrar algunas versiones mobile para este tipo de softwares, pero muy limitadas todavía, con pocas herramientas y falta potencia para editar cómodamente como podría ser en un laptop. Y uno de los motivos de que esto ocurra es que los celulares todavía van movidos a batería. Esto acaba siendo una fuente ilimitada de energía, así que por lo menos, por un buen tiempo, jugar y trabajar continuará siendo propiedad de las computadoras. Y usted que vio de ese canal Tec Responde, deje aquí abajo su comentario, cuéntenos lo que le pareció a este episodio y ya sabe, de a like si le gustó el video, suscríbanse a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.